A ver si ya estoy derecho, vamos a ver si ya estoy derecho, está aquí la puerta de mi casa ¿Ven ustedes lo que hay en la puerta de mi casa? Basura Mira lo que hay aquí, basura Es la tercera vez en una semana, la tercera vez en una semana ya Y sigue Basura Más basura A esto no hay derecho, a ver si el ayuntamiento pone unos contenedores, aquí también tenemos derecho a tener contenedores, para que la gente tiene la basura en el contenedor Si no las gaviotas rompen las bolsas y aquí a mamá se la va del pueblo ¿Ven? Todo lleno de mierda por todos lados Y sigue Basura, basura por todos lados Es la tercera vez en una semana, ya estoy hasta los cojones ya ¿Y esto dónde va a parar? Al más Todo el plástico este, para más Tanta reserva, tanto parque de natura, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para esto? Basura Más basura Plástico Más cerveza Hasta la orilla de la marea Más trabajadora Más